Los problemas de Salad de Gloria Camila derivados de supervivientes según Kiko Hernández, la ex coca se te ha viado de Honduras con sitemas y molestias, y ha estado sumtidos a pruebas. ¿Qué es la experiencia de Salad de Gloria Camila? Así lo ha contado Kiko Hernández en Sálvame. Lo que arrancaba como la historia de la confirmación de la futura paternidad de la hija de José Ortega Cano y su pareja Kiko Jiménez, se ha revelado como la noticia de los problemas de salud que se le han desarrollado tras su estancia en Honduras. Según el colaborador del magazín de Telecinco, un confidente pilló a Gloria Camila y a su novio en un hospital de Madrid. Ambos se mostraban cómplices y enamorados, como de costumbre, pero llamaba la atención la ecografía que ella sujetaba en la mano. En un momento del trayecto en ascensor, Gloria Camila le dijo a Kiko, ¿Ves esto, cariño? Es fruto de nuestro amor. Y la pareja se fundía en un tierno beso. Como ha desmentido la hija del diestro, todo ha sido una falsa alarma. Ni está embarazada ni lo están buscando. La razón de su visita al médico han sido los síntomas y molestias surgidos desde que estuvo en la isla. Gloria Camila se ha estado sometiendo a pruebas ginecológicas, pues el cambio de hábitos, el hambre y la tensión a la que estuvo sometida en el concurso le acabaron afectando en sus ciclos menstruales. Le llegó a desaparecer y, cuando volvió, le viene irregular y con muchos dolores. Ha venido fatal. Gloria se ha querido asegurar de que no se trata de nada serio. Gracias.